¿Qué es el título minero? La minería es una actividad esencial de la economía nacional, con la que identificamos los lugares donde hay minerales para sacarlos de allí, procesarlos y construir así casi todo lo que vemos a nuestro alrededor. El lugar donde identificamos que existe un mineral se convierte en una mina cuando comenzamos un proceso de trabajo para efectuar la extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo. Y para hacerlo, se requiere de un permiso denominado título minero. Minenergía, como cabeza del sector minero energético, es el encargado, entre otras cosas, de establecer y coordinar las políticas en materia de titulación minera, las cuales son ejecutadas a través de la Agencia Nacional de Minería, ANM, entidad adscrita a este ministerio y autoridad minera del territorio colombiano que otorga los títulos mineros necesarios para hacer minería. Hablemos un poco más sobre el título minero. De acuerdo con lo establecido en el Código de Minas, en Colombia, para explorar y explotar minerales de propiedad estatal, se debe contar con un contrato de concesión debidamente autorizado por la Autoridad Minera, que es la Agencia Nacional de Minería, ANM, o ante la Gobernación de Antioquia dentro del territorio de su jurisdicción, y estar inscrito en el Registro Minero Nacional. El otorgamiento de los derechos para efectuar la explotación minera se realiza a través del principio, primero en tiempo, primero en derecho, lo que quiere decir que la primera persona natural o jurídica que presenta la solicitud del título será la primera que tendrá el derecho a que le sea otorgado, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en el Código de Minas. Las personas que pueden acceder a los títulos mineros son 1. Las personas naturales con capacidad legal y económica, esto es, que jurídicamente no se encuentren impedidos y que cuenten con la capacidad económica necesaria para adelantar el proyecto. 2. Las personas jurídicas cuyo objeto social contemple la exploración y explotación minera, asimismo los consorcios, las uniones temporales y organizaciones de economía solidaria constituidas con el objeto de desarrollar actividades mineras. 3. Los proyectos Mineros Comunitarios y Mineros Asociados o Cooperados Para solicitar un título minero, el interesado deberá ingresar al portal web de la Agencia Nacional de Minería ANM, www.anm.gov.co y presentar su solicitud a través del sistema de erradicación web. Para este fin, puede obtener toda la orientación necesaria en dicho portal o acudir a los puntos de atención regional, donde estarán habilitados los equipos y el personal para ayudarle personalmente en el procedimiento. Recuerde que toda actuación o intervención del interesado o de terceros en los trámites mineros podrá hacerse directamente o por medio de un abogado titulado con tarjeta profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!